Naciste bajo el cielo azul Con el corazón de oro Junto a la gente linda de Viña del Mar M4M en el corazón Gracias Esta instancia tan decisiva Que se está viviendo hoy Para el cuadro de Ayrton de Viña del Mar Bueno La verdad que todos esperábamos esta instancia Y bueno En realidad en un principio No esperábamos esta instancia Esperábamos que la cosa fuese mucho mejor Que se ha estado primero Y ya no pasáramos por este drama Que ya el año pasado lo pasamos ¿Cierto? Bastante complicado Pero bueno Hay que tener fe Hay que tener esperanza El hecho es que aquí se ganó Que es muy importante Un marcador bastante exiguo Sí, pero aún así Eso significa que Universidad de Concepción Ya tiene que salir al ataque Y eso no da la posibilidad ¿Cierto? De tener a lo mejor un buen contragolpe Además que por lo que desplegó el equipo Por el juego que mostró El día de este partido Cuando se logró una importante victoria Se puede apreciar Y se puede presagiar Que con ese mismo ritmo de juego Perfectamente Se puede obtener el resultado Que toda la gente espera Y que todo el plantel espera Porque jugaron muy bien Los 90 minutos Muy concentrados Muy aplicados Y con mucha entrega Y eso habla Del buen momento Por el que están pasando Cada uno de los integrantes del equipo Sí Mira Yo en programas anteriores Te había comentado Del trabajo que está desarrollando De verdad Desafortunadamente Tú sabes que hoy día El fútbol Está En un 100% Supeditado A lo que son los resultados Claro No hay otra forma Desafortunadamente Como digo En el primer Tramo No tuvimos Un equipo Que fuese Que semana a semana Se pudiera contar con él Fueron muchos lesionados Y eso significó Evidentemente Que el equipo No se acoplara Si tú Intento que tú fuiste El domingo al partido Y viste que el equipo Ahora sí está acoplado Claro Eso te da a entender De que el cuerpo técnico Evidentemente Ha hecho un buen trabajo Y ya el equipo Se siente Como te digo Bien acoplado Y eso significa Que puedes desarrollar Un buen juego Durante Prácticamente Los 90 minutos Bueno Si es así Como tú lo planteas Evidentemente Que si el equipo Juega como jugó El domingo Tenemos grandes esperanzas De volver a la primera Sí, mira A mí lo que me dejó Muy tranquilo Fue Más allá del juego Que uno sabe La calidad de jugadores Que tiene En este momento De Everton Fue la actitud Y el despliegue Que desarrollaron Dentro del terreno De juego Hubo algunos Movimientos estratégicos Que hizo Castañeda Que se notaron Dentro del Dibujo táctico Que planteó Everton Pero finalmente Hizo verse mal Al rival Hizo verse mal La Universidad de Concepción Un equipo que Durante grandes pasajes Del primer tiempo No se podía encontrar Con su juego No podía desplegarlo Y cada vez que lo quiso hacer Cada jugador En cada uno De los sectores De Everton Fue haciendo De manera escalonada Un trabajo Muy táctico Muy inteligente Para quitarle El balón rápidamente Y generar nuevamente Cargas ofensivas Lo que obviamente Habla del buen Trabajo táctico Buen dibujo táctico Y también La confianza que hay En las distintas líneas De juego Que por eso A mi por lo menos Me hace mirar Con mucho más optimismo Independiente que se critique La falta de gol Me hace pensar De que con ese mismo planteamiento Tal vez no se va a ser No se va a lograr Un resultado De una goleada Pero si Se puede anular Perfectamente El trabajo De otro equipo Y también Disponer de grandes oportunidades Para poder cerrar un partido Sí Es muy cierto En relación a lo que significa La confianza Que ha tomado el equipo Porque en la confianza Justamente Radica el hecho De que El equipo Se haya acoplado También Tú nombraste recién A ciertos jugadores Que No están En un mejor nivel Te hago saber Por ejemplo Que Mario Cáceres Ha estado jugando Que en los últimos Tres partidos Totalmente lesionados Sí Hay varios jugadores Que vienen con problemas Y está jugando Solamente porque Él quiere jugar O sea El pase médico No está así como Un 100% Así lo que Está ahí para jugar El domingo Pero él lo pide Porque creo Que tiene la confianza Suficiente Como para poder Determinar Él Ser un factor determinante Dentro del campo Yo sé positivamente Que Mario Cáceres No está en Sus mejores condiciones Físicas Y sin embargo Yo estuve ayer En el entrenamiento Y lo vi entrenar Como igual Al igual que los demás Es que bueno Mario tuvo más De alguna oportunidad Con nosotros Y él nos planteó Que él siempre Va a querer estar Y la mayoría De los jugadores O sea Yo creo que todos Los jugadores Quieren estar Y más en esta instancia Y eso es bueno Eso es bueno De que todos Quieran pelearse El puesto De jugar esta instancia Definitiva Y además con jugadores De tanta experiencia Y jugadores jóvenes Que están tan bien Apoyados por estos jugadores Que ya han vivido Instancias tan trascendentales Como la que se está viviendo ahora Claro que sí Yo como te digo Ayer estuve en el entrenamiento Y JJ decía Lo más lindo Que yo quisiera Es estar en el momento En que el árbitro toque El pito Se acabó el partido Y estamos en primera Yo creo que ese va a ser El momento más hermoso Que voy a vivir Y eso de esta edad Te da la La idea De la confianza Que tiene el partil Y de lo que quieren En realidad Además Bueno Muchos jugadores Se les preguntaba Que diferencia había De esta instancia A la instancia Del año pasado Que fue una instancia Bastante amarga Y que decían Que venían Con otra visión Frente a esto Porque el año pasado Ellos tuvieron Que jugar Un partido previo En donde no tuvieron Un buen resultado No pudieron ascender De manera directa Y después llegaron A una segunda instancia Y obviamente En esta situación Es totalmente distinta Tuvieron un tiempo Para descansar Y además Vienen con todo El ímpetu De lograr Un buen resultado Si Yo creo que eso También radica mucho En la confianza Que ha tomado el plantel Porque No estoy seguro Si son nueve o diez partidos En que Everton No ha perdido Claro Que está totalmente Invicto Y tú sabes Que cuando un equipo Toma una racha Ya sea bueno Ya sea negativa Evidentemente Que eso se va dando Claro Si es negativa Se va dando en el tiempo Cuesta mucho Se cuesta mucho Y cuando van ganando Es mucho más fácil Entonces A mí me da la idea Que esa va a ser Una de las razones Por las cuales Este plantel Va a superar El momento Que estamos viviendo Que es un momento Complicado No te puedo decir Que ya nos sentimos ganadores Y ya estamos en primera Claro Es un momento complicado Pero se va a superar Creo yo Justamente por esa confianza Fíjate que El domingo El equipo Llegó En bus Y venían todos Cantando Venían todos Muy contentos Así que supongo Que ahora Va a ser mucho mejor Si Además que Lo otro Que hace Mirar de manera Más optimista Estos segundos 90 minutos Esta segunda parte De esta final Es que también El cuerpo técnico Está muy clarito En lo que está haciendo Y también tiene Un abanico Posibilidades Que durante Todo el campeonato No se le dieron Porque ese día Por ejemplo Se hicieron cambios Y que finalmente Fueron muy acertados Sacando un jugador Que andaba muy bien Como el JJ Que en su momento Cualquiera diría Pero por qué Lo está sacando Si está jugando bien Está siendo un agente Ofensivo Pero sin embargo El cambio Se hace pensando en Dificultar aún más El trabajo defensivo Del rival Y le dio justamente En el clavo Cualquier otro Se hubiese tomado la cabeza Y dicho Esto es un cambio Que no se debió haber hecho Pero eso habla De la seguridad Y la tranquilidad Que da la calidad De jugadores Que hay en todo el plantel Tanto los que están En el set Como los que están Esperando entrar Exactamente Sí, el domingo pasado Bueno, yo estaba ahí Y vi que mucha gente En la tribuna Reclamó Justamente por ese cambio Pero después se tuvo que Calladita Pero después se tuvo que Calladita Porque vieron que El cambio fue Muy positivo Lamentablemente No se dio Con el resultado Que uno quisiera Que hubiese sido Tal vez un gol más Y hubiésemos estado Muchísimo más tranquilos En esta instancia Así que significa La revancha Vamos a dar una pequeña pausa Al segundo tiempo De esta conversación Ustedes nos demoran A esta sintonía Porque continuamos Hablando de Everton Acá en Quinta Visión Don Bife Ahora tienes La excusa perfecta Para todos los días Disfrutar de la mejor parrillada Don Bife La carne más blanda Rica y jugosa Las brasas Visítanos En Muel Alto Las Condes Parque Arauco Y Boulevard Marina Arauco Piña del Mar Don Bife Locos por la parrilla Continuamos hablando De Everton En Quinta Visión Junto a Mario Garrido Oye Mario Quedan 90 minutos Lo han dicho todos Quedan 90 minutos Por jugar Es como un segundo tiempo Largo Se podría decir Pero Finalmente Everton Corre con la ventaja Uno podría decir Está jugando de visita Pero La verdad es que Está arriba En el marcador Está con un plantel Prácticamente Completo Una de las buenas noticias Es que Fonchol va a poder estar Pese a la tarjeta amarilla Porque se la había descontado Una tarjeta Creo que Antiquique Que la habían sacado Se está peleando El tema de Saavedra También Creo que se resuelve mañana Debería ser Favorable a Everton Porque Fue una cartulina Fantasma Dice que hay una imagen De televisión Se llevan los videos Que lo favorece Entonces Everton estaría llegando Casi con el mismo plantel O con el mismo plantel O con el mismo El mismo dibujo táctico A Concepción No mediando Alguna lesión más O algún Decaimiento físico De algún juego Pero estaría llegando En perfectas condiciones O alguna lluvia O alguna lluvia Bueno No se juega En el estadio regional Se juega En otro estadio Entiendo En Concepción Estaban Iban a someter A reparaciones La verdad No sabría En este momento En que estadio Se juega No se si va a ser Cancha De pasto natural O sintético Estoy seguro Bueno Everton ha tenido La experiencia De jugar En ambos escenarios Y en ambos escenarios Andado bien De hecho Uno de los repuntes Que tuvo Everton Fue en cancha De pasto sintético En donde Desplegó todo su buen fútbol Así que los jugadores No le temen Y no les dificulta Jugar en ese escenario Y ahora Sería conveniente En caso de que yo Viera evidentemente El pasto sintético No habría ningún problema En términos De que la pelota Se aposara Claro Bueno pero dicen Que el clima Debiese estar bien Para gran parte Del país Y hay que jugar Con todo O sea En todo caso Cuando llueve Vive para los dos Dicen que los del sur Están más acostumbrados Pero es donde Debería andar bien Se espera que mucha gente Se traslade a Concepción Mira dicen que Hoy día escuchaban La radio Que hay más o menos Un promedio de 30 micros Que van Una buena cantidad Entonces Si Más la gente Que va por sus propios medios Exactamente Los dirigentes Van por otros medios No considerando Buses Y entiendo que el plantel Se va el viernes Viajan en avión Y van a quedar Concentrados allá Y un poco más También tal vez Para aclimatarse un poco Pisar la cancha Y ver ahí bien Cómo va a ser la cosa Bueno Sea como sea Ojalá que esta cuestión Salga pronto Y salgamos bien Sí Porque además Hay muchos Hay muchos más resultados Favorables En este segundo tiempo Se podría decir Para Everton Que afrontarlo De una manera distinta Como se le dio En otra ocasión En donde No tuvo Una claridad De resultados Como visitante Y tuvo que definir en casa Y es mucho más complicado Porque a medida Que pasan los minutos Te empieza a presionar El hecho de estar de local No conseguir los resultados Y además Un resultado que Solamente Te sirve Marcar una diferencia Mayor a la que tiene Si no Esto se definiría Afortunadamente Vamos con un gol de Camarín Claro Eso es lo que Esa es la ventaja Digamos Como te decía En un principio En la posibilidad De que Everton pudiera Por un lado También se ha dicho Muchas veces Que Everton juega Mucho mejor De visita Que de el otro Sí Más de alguna Ese es un Punto a favor Y el otro El gol Evidentemente Que nos favorece Ahora Marcar un gol de visita Ya eso Obviamente Marca radicalmente La diferencia Porque el gol de visita Pero no tiene validez Pero ya le pone La presión Al elenco rival De tener que Marcar una mayor diferencia Para poder acceder A estos resultados ¿Cómo se maneja la ansiedad En estos momentos? Eso es complicadísimo Mira Es muy complicado Porque por un lado Hay un equipo Que quedó dañado Como la Universidad de Concepción Que tras no tener Un resultado Y no tener una sequía De resultados Que lo obligan A caer en esta liguilla Debe estar con la mente Todavía dando vuelta Y con el temor De equivocarse Esos jugadores Porque cualquier error Significa Hacer descender a su equipo En cambio Un equipo que viene Con todo el ímpetu Y el deseo De coronar Toda una campaña Con el ascenso A la primera Son condiciones distintas Pero ambos son Ansiedades muy fuertes Por supuesto Yo creo que La Universidad de Concepción En este momento Debe estar pensando En cómo sacarse El gol de encima Primero Y segundo Cómo marcar Un segundo gol Porque evidentemente Que el empate Tampoco le sirve Claro Y Everton Debería estar En este momento Pensando En cuidarse Tranquilo No desesperarse ¿Cuál debería ser El planteamiento Que debe tener Everton Frente a este partido? Salir Jugar como Lo que planteó En Viña Que para muchos Dice Supone riesgo O Buscar un esquema Más conservador Esperar a ver Que va a ser el regalo ¿Saben lo que pasa? Que la Universidad de Concepción Tenía tres jugadores Afuera Y esos tres jugadores Vuelven Está Sangüesa Claro Un puntero No recuerdo el nombre De él Que es muy rápido Y hay otro jugador Más que son Tres jugadores Muy importantes Que no estaban En el plantel Del día de domingo Eso va a ser También Una situación Que tiene que manejar El estratega Pero yo creo Que Everton Debería Bueno En mi concepto Claro Yo creo que Everton Debería Esperar Jugar tranquilo Bien arropadito Y contraatacar Tiene jugadores Para el contraataque Tiene a JJ Tiene a Cherato Tiene a Mario Cáceres Que sin caso Que pueden entrar Son jugadores Que son Entre comillas Especialistas En lo que se inicia Que el contraataque Tu viste que el domingo pasado Cuando entró Cherato No estuvo de cabeza Estuvo solo Claro Solo dejó Digamos La tendera Por decirlo De alguna manera En la defensa De un izquierdo Una defensa Que es bastante permeable Demostró Demostró muchos problemas Muchos ajustes Y eso Obviamente Para un equipo Que pretende Pararse en el campo rival Como lo debería ser La Universidad de Concepción Es un problema Es un problema A considerar Teniendo Claro Que Everton Tiene dos jugadores En punta Que son muy muy rápidos Es muy lenta La defensa De la Universidad de Concepción Esperemos Que por ahí Se pueda dar Ese Ese paso Digamos Esa ventana Y por otro lado También Va a ir el elogio Para la zona defensiva Y los mediocampistas De contención Que la reventaron El día Domingo Jugaron muy bien Silva Un jugador Que Puso la presión Cada vez que lo tuvo que hacer Quitó balones Entregó Se comió la cancha Como se dice En el fútbol Y el bloque defensivo También muy bien parado En cada oportunidad Que se le requirió Bueno Eso Va mucho en la concentración Que tenga el equipo Y la verdad Que el domingo Tuvo mucha concentración Jugaron bastante bien Y eso dio pie Para que el resultado Se viera como se dio Y además El público Se portó muy bien Acompañó de muy buena manera Al equipo Después empezó Por ahí Un poquito de ansiedad Pero obviamente El hecho de ver El despliegue Que estaba haciendo el equipo Se nota Se nota Tal como dices tú Y de repente A lo mejor no se juega muy bien A lo mejor se gana por poco Pero Lo que pusieron en la cancha Se notó Y eso el público Ciertamente lo agradece Oye yo espero que Mucha gente Ojalá sean más de 30 buses Los que vayan a A Concepción Ojalá Ojalá que sea algo así Como pasó al 76 Sí Que se llenara el estadio Pero con puro Viñamarino Puro Viñamarino Oye Eso te iba a preguntar ¿Ustedes están en actividades también? Sí Estamos en la actividad todavía De lo que es la rifa Desafortunadamente Tuvimos un percance Bastante complicado En la casa que estábamos ocupando Que Aquí en Uno Norte Nos entraron a robar Y de los premios que teníamos Que eran 16 Nos robaron 9 Pero Por otro lado Afortunadamente Entre nosotros Hicimos nuevamente La lista De lo que nos habían Robado Y Completamos De nuevo Los premios La rifa Sí o sí Se va a tirar Y con los mismos premios Que se indican Así que Ojalá Le pido a la gente Y al Evertoniano Que nos pueda Cooperar en esto Comprando el número Es muy barato 500 pesos Los premios son muy buenos Y la rifa Se va a tirar El martes 27 En la cena Aniversario Que vamos a tener Sí oye El llamado a la gente A colaborar Qué lamentable Que les haya pasado esto Porque Detrás de esta rifa Hay un gran trabajo Y un trabajo Muy loable Porque no lo hacen Para beneficio propio Sino que Para el beneficio De todo este trabajo Este proyecto Que ustedes están Llevando a cabo Que es contar Con estas instalaciones Que finalmente Son para todos Los evertonianos Para toda la familia Y es muy triste Que Pasen esto De hecho Ojalá que No se vuelvan a repetir Ojalá que puedan Dar con el paradero De estos antisociales Que lamentablemente Siguen ensuciando Y no tienen Ni siquiera El mínimo pudor De entender Que están dañando No solamente A un grupo de personas Sino que Un gran proyecto Que va en beneficio De los niños Va en beneficio De la familia Es un proyecto social Loable Eso es lamentable Eso habla Del descaro De mucha gente Que No sé Qué está haciendo En esta sociedad Pero Muy poco aporte El que entrega Como dicen por ahí Está consumiendo Solamente aire Ojalá que les vaya Muy bien En esta rifa La gente Que colabore Que colabore Que pueda adquirir Más Por supuesto Hay en Quilpue Y en Viña Hay sitios Que lo están promocionando En Radio Festival ¿Cuáles son los sitios En Quilpue En Quilpue ¿Dónde pueden ir A comprar? Mira Está en la calle Andrés Bello Calle Andrés Bello No recuerdo el número En este momento Pero la gente Ahí puede Andrés Bello Y en la calle Julio Velasco En el paradero 30 Ya 027 Ese sí recuerdo 027 Julio Velasco Para el paradero 30 Y en Viña Está en la galería Artesanal La que está en la calle Valparaíso Ya Casi al llegar a Villanelo Exactamente La gente Para que pueda ir A comprar Tampoco me recuerdo Bien el sitio Pero pueden preguntar Hay guardia Hay locatarios Hay dos locatarios Dos locatarios Que están Bueno Es el locatario Más de algún distintivo De Everton Deben tener Así que Seguramente Para que la gente Vaya a comprar Su desentrada Recuerden El martes Se tira esta rifa Así que tiene tiempo Para colaborar Y aportar A este gran proyecto De los ex jugadores De Everton Que sin duda Es un gran regalo Para toda la familia A Evertoniana Mario yo te quiero agradecer Una vez más La visita A nuestro programa Esperemos que El próximo programa Estemos a lo mejor aquí Con más de algún jugador Vamos a ver Que podemos hacer ahí Vamos a hablar Con el presidente también Para poder estar celebrando Este tan alelado retorno Va a quedar chica A la primera Sí Vamos a ver una fórmula Pero para llevarle A lo mejor una gran sorpresa A toda la gente Vamos a ver la fórmula De hacer algo entretenido Y poder compartir Con el plantel Porque confiamos mucho Confiamos mucho En que le va a ir muy bien Y esperamos que si lo sea Porque es una institución Que se merece estar en primera Hay mucha confianza En el plantel Eso sí lo puedo asegurar Así que vaya el saludo A todo el plantel Mucha suerte muchachos Ya hicieron Dieron el primer paso Ahora están ustedes Y en toda la gente Que los va a ir a apoyar Poder lograr este Este objetivo Que se trazaron A comienzos de año Y que no dudamos Que se lo merecen Y que lo van a lograr Por la calidad De jugadores Que ustedes son Mario muchas gracias Gracias a ti Y gracias a usted En especial Familia Bertoneana El domingo A esperar con ansia Este retorno A la primera A Le agradecemos una vez más De estar con nosotros Y nos reencontramos El próximo miércoles Nuevamente acá en Quinta Visión Porque aquí Vamos a hablar de Everton Pero de este Everton Nuevamente en la primera A Chao Que estén muy bien Naciste bajo el cielo azul Con el corazón de hoy Junto a la gente linda De Viña del Mar Everton Everton Corazón Everton Everton Everton